¡Qué rico! Oigan, recordamos que ustedes pueden salvar porque hoy se va una participante enviando la palabra show, espacio y su favorita al 87087. Les recordamos que usted puede salvarla, usted tiene en sus manos cumplir el sueño de estas niñas. Pero ya saqué una participante más, Ana. Se acerca una de nuestras últimas participantes de la noche. Ella es... ¿Quién? ¡Alexandra Cisneros Zedillo! Ella tiene 14 años. Y ella viene al escenario del show de Miss 15 porque quiere llevarse la fiesta del medio millón de pesos. Y para bailar... ¡Jorge Camazón! Y bailan su primer vals. ¡Así! En el show de Miss 15. ¡I'm not a girl! ¡I'm not yet a woman! ¡Y es así como Jorge Cabazo se entrega a nuestra amiga Alex con su papá! ¡Gracias, Jorge! Y vamos a ver cómo llegaron aquí en esta cápsula del video, del casting. ¡Adelante! ¡Vamos con la cápsula del... Mi nombre es Alexandra Cisneros. ¿Vivos del rock, verdad? Sí, soy gótica. Yo nada más vivo con mi papá. No vivo con mi mamá. Me abandonó con mis hermanitos. Desde que yo tenía como unos cuatro años. Me dicen, ¿lo sentimos? Porque no se va a hacer nada. Pues no sé. Mi papá no. No me ha querido decir. Le tocó un trabajo muy duro, ¿verdad? Este... Prácticamente ayudarme con otros dos pequeños, ¿verdad? Voy a mi trabajo para poder sobresalir. Y la veo que ella es la que está siempre al pendiente de muchas cosas. ¿De qué color tu vestida? Azul, petróleo. ¿En primer lugar, la parca? No, rudy. ¿Rudy luego? La parca. Hay cosas que no... Son imposibles, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tocar una puerta y preguntar. Miguel Ángel, vamos a darle la palabra al jurado. Adelante. Más que preguntarle, señor, yo quiero felicitarlo. De verdad, por estar aquí con su hija en este escenario. Y de verdad, un aplauso, por favor, para el señor. Señor, mi reina, tu mamá te abandonó, pero Dios te dio un padre que seguro está haciendo la labor de padre y madre perfectamente porque Dios le ha dado la sabiduría y hoy está contigo en este escenario. No quiero preguntarte más, solo felicitarlos a los dos, felicitarlos por ese amor que se tienen. Y nada más dile a tu padre qué significa el que él esté aquí porque yo lo quiero escuchar. Gracias, Vero. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Sí. Ellos van a cantar la canción de Como Yo, Nadie te ha amado. Y ellos lo cantan así. Yo no vi las flores marchitar y hace frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, nena, no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perderlo. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. ¡Impactante! ¡Qué bonito! Realmente nos dejaron impactados y muy bonitos. El sentimiento se siente al cantar con ustedes. Vamos a ver qué nos dice el jurado. Adelante jurado. Pues si hubo sentimiento en esa canción, la verdad yo sentí que la cantaron con el corazón y, no sé, me conmovió todo este rollo. Yo por eso les voy a dar un 12. Un 12. Y me gustaría que los cuatro levantaran su calificación al mismo tiempo en ese momento. Brizia le pone un 13. Gerardo Lozano, 13. Dana. Verzulis, 14. Y la calificación que habíamos recibido, 12 de Yurem. Gracias y felicidades. Gracias, felicidades. Dana, viene otra participante, Dana. Pero antes vamos a backstage. ¿Dónde estás, Tomeiro? Aquí estoy, aquí estoy, Dana. ¿Dónde mismo? ¿Qué están viendo? Audio iluminación, mucho show. Solamente con Zahat Producciones. Marquen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla porque Zahat tiene todo para su evento y les va a cubrir todo lo que ustedes quieran. ¿Qué más tenemos, mi querida Jessé? Pues fíjate que tenemos la mejor opción para que tu fiesta sea inolvidable y súper original con los mejores DJ y la más sorprendente iluminación. Además, Zahat Music te pone toda la diversión y el ambiente donde tú nos digas. Además, todos tus invitados van a estar bale y baile ahí enfrente de tu fiesta, aunque sea una pequeña fiesta en el jardín o en el evento más grande. Bueno, pues ahí ya saben. Marquen los teléfonos que Zahat Music Producciones tiene para todos ustedes. Continuamos con más. Quiero más de mi show de mis 15. El show de mis 15 ya está aquí. Gracias, Tomeiro. Gracias, el esposo que tuve hace rato. Ya te casaste hoy. Nuestra última participante. Ella es Kimberly Rodríguez Sánchez y tiene 15 años. Está ahí porra. Vive en la Colonia del Valle de Tampochico, en Monterrey. Ella quiere ser la ganadora de la fiesta del medio millón de pesos. Y con esa porra y junto a Mascarín bailan... Así. Así. Y es así como Mascarín entrega a Kimberly, a su hermana, pero qué ritmazo. Gracias, Mascarín. Bienvenidas. Gracias. Queremos saber cómo llegaron ustedes al show de mis 15. Vamos a ver la canción. Adela. Kimberly Larissa Rodríguez Sánchez por problemas económicos. Porque mi mamá estaba embarazada y en ese tiempo se enfermó por los abortos. Y no gastamos mucho dinero en los hospitales. Pues es un sueño que a cualquier chava desearía. ¿Cuál es el color latino? Beige. Estoy bailando la de huepa. El doble. El doble del doble del doble. Y el monjetón. Y el monjetón. El monjetón. El monjetón. El monjetón, quiero ganar el show de mis 15 y quiero que tú seas mi chambelán. El show de tus 15 años. Un reality show para ti. ¡Guau! Vamos a ver qué nos dice el jurado. Así es, vamos. Kim, te vimos en la cápsula sola y ahora estás muy bien acompañada, pero por tu hermana. Platícanos qué sientes al que tu hermana esté dándote toda su energía para que logres tu sueño en este show. Pues me siento muy contenta de que me esté apoyando y pues vamos con todo. Ella me apoya en todo. Gracias a Dios. ¡Venga! Las felicito y pues vamos a ver cuál es su prueba de talento. ¡Ellos van a bailar! ¿Qué cosa? ¿Qué van a hacer? ¡Huepa! ¡Huepa! Y bailan así. ¡Aplauden a todos! ¡Huepa! 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 Muchísimas gracias. ¡Guau! Queremos ver rápidamente la calificación de los jueces. Levanten sus paletas, por favor. Tanta carne y ocho vuelo. Calificación de Jurem. ¡Oche! ¡Once! ¡Vero Solís! ¡Me encantó! ¡Quince! 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 ¡Gerardo Lozano! Definitivamente muy buena coreografía. ¡Quince! 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 ¡Oh, my God! ¡Venga! Bueno, me divertí mucho, me divertí mucho y yo le doy un catorce. Lo hicieron excelente. ¡Catorce! ¡Un aplauso! ¡Muy bueno! ¡Los dos quince! ¡Gracias! Hermana, gracias. Quédate aquí porque llegó el momento de recibir a todas las participantes. ¡Ahora! Llegan las 16 participantes del show. ¡De Miss Quince! Quienes lucharán por ganarse la fiesta de más de medio millón de pesos. Ellas son las participantes que estuvieron el día de hoy. Y también... Ella saldrá esta noche, Miguel Ángel. Así es. Aquí están las participantes del Tenterana porque, como le dijimos, fue la música, George. Por favor, silencio. Hoy se tiene que ir una participante. ¿Qué dice el público? ¿Puede ser tú? ¿Puede ser tú? ¿O puede ser tú? ¿O tú? ¿O tú? Ella no puede ser porque no es participante. Ella es modelo. ¿Puede ser tú? ¿O yo? No, no, tú tampoco. ¿Yo? ¿Alguna de ellas se va y nunca jamás regresa. Nos acaban de dar ya el nombre de... Sí, se tiene que ir una. Ok, perfecto. Y lamentablemente no están votando a través del 87-087. Salven a su favorita. Pero quien se va, esa noche eres tú. Te vas tú. Para que no... Para que no tengas esa fiesta del más de... Medio millón de pesos. Quien le dice adiós a ese premio. Quien le dice adiós a ese sueño. Eres tú. Tú. Eres tú la que se va. La verdad, me duele decirlo. A mí también. Pero, Dios santo, es abandonar las historias, eso es lo que me puede. Quien se va, eres tú. Perdón, 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 perdón. No, no, no. Hemos decidido que no se va nadie esta noche. No se va nadie. No se va nadie. Nadie. No se va nadie esta noche. Pero... No se va nadie. La próxima semana. La próxima semana. No se pierdan. El show de mis 15. Iniciamos con las pruebas. Las mecánicas. El próximo jueves inicia ahora sí las pruebas mecánicas. Todos son mis 15. Felicidades, felicidades a todas. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias al jurado. Cubo Live, Las Lomas, DJ George. Gracias. El show de mis 15 del próximo jueves en la noche. Pastelería Leti presentó. steeré a la noche. Adiós. Los網istas.